Yo creo que una persona, una mujer, particularmente, con una comunicación inteligente, sabe dirigirse a los demás pensando en la necesidad del otro. Eso en comunicación se llama la empatía, es decir, cómo tengo una sensibilidad superior para entender qué necesita el que está al frente, sea un público, una audiencia grande, una junta, una sala pequeña o en la sala de la casa. Siempre tenemos que ser mujeres empáticas, es decir, que sabemos entender, número uno, qué es la necesidad del otro, número dos, el beneficio para el otro, el número tres, el valor agregado. La tendencia que tenemos las mujeres es enfocarnos en qué quiero decir yo, y los hombres también, en las presentaciones, ¿no? Mi producto, mi empresa, mi visión, mi misión y todo eso, y duramos tres horas hablando de eso, pero no le llegamos, no hacemos rapport, es decir, conexión emocional, porque siempre estamos enfocados en lo que nosotros queremos decir. Y se nos olvida que la inteligencia de la comunicación está en hacer conexión con el otro, desde la mirada, desde la sonrisa, desde la calidez. ¿Cómo tener calidez? Para que tú puedas llevar la manera más efectiva de tu comunicación, porque más allá de la efectividad hay una comunicación más inteligente, que tiene absoluto match, conexión con las personas, y que una comunicación que no solamente es efectiva, sino que enamora, persuade y logra un alto nivel de impacto.